Música No le mataba a la gente porque a mi seriedad Su cabeza tenía presión y se me hizo la vida Guadalajara y herido y temido en el gobierno Los rurales le temían como si fuera veneno Música No le mataba a la gente porque a mi seriedad Si me dieran libre vino quince mil pesos a la vida Ya no llores madrecita ya no les ofrezcan nada Música No le mataba a la gente porque a mi seriedad No le mataba a la gente porque a mi seriedad No le mataba a la gente porque a mi seriedad Se amores 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 ¡Suscríbete al canal!